Hola a todos, ¿qué tal? Soy Mayogobi, seguimos en Minecraft y bueno chicos, estoy en un nuevo servidor y como veis tengo una casita bastante pequeña y ya sabéis la mayoría que seguíamos o que seguíais la serie de mundo... no, de mundo no, de magos medievales, que me lío, ya sabéis que tengo una memoria un poco escasa pues el servidor de MedievalMine ha cerrado estos días, ha cerrado definitivamente, cosa que bueno pues es normal, acaba pasando, todo lo que tiene un principio tiene un final y nada, pues yo ya he buscado pues una alternativa para seguir con la serie como veis tengo aquí en mi casita ya, esto es de un día que jugué hace tiempo este servidor ya trajo un vídeo hace unos meses y jugué aquel día y tal y bueno pues de eso tengo esta casita y tal, ¿no? así que nada, os invito a que vengáis al servidor, os dejaré como siempre el IPN ahí abajo pues el mostrar más del vídeo, como siempre hago y nada, en el vídeo vamos a aprovechar y vamos a hacer una especie de introducción para todos los que entréis nuevos, bueno aquí como veis he estado haciendo las medidas de mi piedra de protección, que es el sistema de protección que se usa en el servidor y ya he estado midiendo lo que tengo de, hostia chavales, ¿dónde vas tú? genial, el creeper tan feliz, anda por ahí hombre enemigos hay un montón, ¿eh? para mí que el servidor es tan difícil o algo así ¿por qué no veas chaval? por eso estaba aquí delimitando mi protección, ¿no? con la piedra esta de diamante que tengo aquí que por cierto cuesta 30.000 ponerla, no comprarla, comprarla cuesta 1.000 pero ponerla para que haga efecto de protección cuesta 30.000, ¿vale? hay más baratita, ahora después las veremos, os voy a enseñar más o menos por lo que sería el spawn y todo este tipo de cosas por si queréis entrar y continuar la aventura de magos medievales conmigo aunque esto no sea medieval mine pero hay que buscar una alternativa, ¿no? ya que el servidor ha cerrado definitivamente pues nada, nosotros seguimos con lo nuestro seguimos con magos medievales aunque sean otro servidor, da igual así que os invito a todos los que estabais en el anterior servidor si queréis venir a este, pues invitados estáis, ¿no? hace, como digo, hace tiempo que hice un vídeo sobre este servidor y al día siguiente, la misma semana, lo pusieron premium y claro, pues dejó de venir, de entrar mucha gente es que mucha gente, pues no tiene el premium de minecraft bueno, como veis ahora mismo hay 95 personas le han vuelto a poner no premium y premium y bueno, pues se vuelve a llenar y tal, ¿no? el servidor tiene un montón de modos de juego no solo tiene survival, estamos en el spawn de survival pero si ponemos HUD, ¿vale? aquí veréis que tenemos un spawn con diferentes minijuegos y todo el rollo, ¿no? tenéis PvP y todo eso si le apretáis la brújula, pues os sale todo lo que hay, ¿no? aquí veis, tiene un montonazo de modos de juego y bueno, pues yo sub-rival que es lo que más juego, aunque de vez en cuando pues también me meto... este tío está en pelota, miradlo ¿dónde vas con la churrilla esa, chaval? de vez en cuando, pues me meto también a darme de hostias por ahí por el PvP, ¿no? esto es Juegos del Hambre, como veis aquí que pone Hunger Games y bueno, tiene Sky Wars y tiene Pizza Split y tiene un poquito de todo, ¿no? así que nada, yo como os digo os invito a todos los que estáis por por el servidor de Medieval Mine y los que seguís la serie de Vagos Medievales pues haz que os paséis por aquí y seguimos además tenemos un dragón ahí súper chulo que queda súper épico ¿eh? ¿qué? ¿qué os parece? está súper guay, ¿eh? aquí no sé cuál es también es un dragón, ¿no? parece que uno me dijo que era el dragón de World of Warcraft o algo así yo como no he jugado mucho la verdad que no tengo ni idea, ¿no? a World of Warcraft vale, vamos a volver a... aquí vale, este sería el spawn de su rival, ¿vale? pues ya os digo estáis invitados a venir os dejaré el IP como siempre en el mostramos del vídeo y nada, vamos a ver un poquito ¿cómo era? ¿dónde estaba esto de la protección? me parece que está por aquí arriba ¿dónde lo explique? vale, aquí para que cuando entréis pues por lo menos estéis un poquito informados, ¿no? te lo pone todo por aquí pero pues hay gente que no se entera de lo que sea pues ya que lo sepa viendo el vídeo, ¿no? este es el sistema de protección que hay supongo que habrá Townie también aunque bueno, no lo sé del todo pero bueno, si quieres hacerte una casita por ahí como yo he hecho y todo el rol pues aquí tenéis, ¿no? comprarlo, como veis, cuesta mil que pone ahí muy mil todos pero ponerlos pues cuesta lo que pone ahí abajo, ¿vale? el más grande cuesta 60.000 yo me he comprado este tenía 32.000 mira, me ha quedado peladito así que mira podéis empezar con uno pequeñito de 5x5 o de 9x9 o de 13x13 ya como vosotros vayáis viendo ¿vale? trabajos es el mismo sistema que en el anterior servidor que estábamos es como pues el de trabajo de minero constructor, cazador y todo el rollo, ¿no? si ponéis barra jobs y ponéis browser así era pues os salen todos los trabajos que hay ¿vale? podéis elegir 3 a diferencia de de media del main pues aquí sí que podéis dejar un trabajo y coger otro, ¿vale? así que nada con me parece que era job lips o algo así como era jobs si ahí te lo pone todo, ¿vale? si quieres dejarlo tienes que poner esto esto para ver los que hay tus estadísticas no, este era para dejarlo esto es para dejar todos y para juntarte un trabajo pues elige job choice ¿no? no sé si tiene que pasar un día para poder meterte en un trabajo si te sales de otro ¿no? eso no lo he probado la verdad así que nada el servidor está bastante bien he estado mirando varios la verdad que el de mundo minecraft también está muy bien que es otro servidor que juego yo a veces pero es solo premium ¿vale? así que me ha parecido mejor este de aquí ya que también podéis entrar los que sois no premium y tal y podemos seguir con la serie pues tranquilamente así que lo dicho estáis todos invitados los que seguís la serie de mundo majo otra vez con mundo majo de magos medievales leche y nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego chicos